¿Qué pasa por ejemplo si vas a presentar tu música con un público que no te conoce o con un público apático? ¿Cómo haces que esa comunicación entre la ruta y el pulso se establece? Pues yo lo vería como un reto, ¿no? Por ejemplo, me invitaron una vez a ir al festival de Rusia, donde prácticamente no conocían a Sergio Blas, se puede decir, ¿no? Y era un festival para artistas nuevos. No pudimos hacerlo porque estamos en medio de la grabación del disco. Pero para mí yo pensé, oye, ¿cómo voy a poder presentarme, no? Si ni siquiera se conocen las canciones, ¿qué onda, no? Y yo creo que básicamente yo creo que lo que yo estaba pensando en el momento era entregarme, ¿no? Entregarme y tratar de comunicarme con ellos, que era su música, que era su idioma. Pero yo creo que si la gente siente la buena vibra de la música, del intérprete y ve que hay buena onda, yo creo que eso se transmite. Porque todo lo que es un show es un intercambio de energías, ¿no? El artista canta, se entrega y entrega toda esa energía y el público se lo da para atrás en aplausos, ¿no? Sergio, ¿cómo te va con tu nueva producción histográfica? Pues muy bien, gracias a Dios, estamos trabajando bien fuerte. Si Dios quiere, vamos a traer una gira con un jarro café, estamos con la rocola, Coca-Cola y aparte de ello, también estamos haciendo shows por nuestra parte de empresarios que están emocionados con todo lo que es la gira Sueño Salvaje. Y qué bien, nos tomó de sorpresa, pensábamos que íbamos a empezar en junio, julio y las cosas se dieron de sorpresa y empezamos desde ya y qué te puedo decir, estoy súper contento, ¿no? Gracias. 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 Bueno, ahora vamos con el dueño de la medalla. Adiós, chupacabras. Él es el dueño de este marido. ¿Se acuerdan de este joven mondragón? Este joven gay que dio besitos al guarachín y guarachón. ¿Cuál se roba con gomón? Una rápidamente la que se venga a la mente. Y miren, resulta que Sergio Blas estuvo bailando con Lorena Herrera, ¿no? Entonces, él exactamente le llegaba, digamos, por acá, ¿no? Y entonces, le preguntaron, ¿por qué estás bailando tan pegado? Dijo, ¿por qué me hicieron que me va a dar leche y jugo? ¿Para acabarse de criar? ¿Por qué quería crecer más? Dicen que el jugo tiene vitaminas y el tos que es bueno para la gripa, ¿no? Y la leche es buena porque tiene mucho calcio, ¿no? Ahí lo vemos. Gabriel, creo que está muy fuerte. Miren, si lo pueden ver, por ahí anda, creo que haciendo pesas. Está creciendo, miren los músculos más. Ya, ¿por qué han usado unas bototas y ahora ya no las tiene pisadas? Está creciendo, sigue creciendo en todas partes, ¿eh? Vamos a ver si vamos, a ver si nos pegamos a la compa, tú y yo, maestro, porque es mucho que es por lograr. Es seguir evolucionando, ¿no? Es como que una competencia conmigo misma, ¿no? Es superar mis defectos como ser humano, como profesional. Y seguir evolucionando, quiero llevar mi música y mi cultura como latino a todos los países que puedan. Gracias. Gracias.